¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un video más de lo que es nuestra sección de la colección y ahora pues estábamos esperando a reunir la colección completa de Paper Gears de Editorial Planeta ya que pues la empezamos a coleccionar desde el año pasado y apenas hasta hoy pudimos conseguir el último número y podemos leer en su totalidad ya este magistral cómic espero y les agrade ya que pues realmente es una edición muy bonita y muy padre bien pues para iniciar recordemos pues que a muchos de nosotros y de los que nacimos en más o menos los 80s o 70s nos agradan este tipo de historias que son en esa década y que te mandan a la nostalgia directamente así que pues este es uno de esos cómics este cómic es multipremiado y pues vale la pena analizarlo ya que es un cómic basado en un grupo de adolescentes de los 80s recordemos pues que ha habido muchas películas y remakes de algunas películas que te regresan a décadas anteriores como por recordar algunas pues recordemos la de It que salió este el remake hace poco y que te recuerda la década de los 80s o décadas anteriores como de un grupo de niños que te manda a lo que es el pasado como lo que es stand by me o quédate conmigo de stephen king que pues fue llamada quédate conmigo pero en realidad está basada en el libro de el cuerpo de body y pues por qué no recordar a the goonies también un grupo de niños y etcétera 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 pero que han sido un punto pues de mejoría a través de los años ya en las últimas décadas ya que las han vuelto a sacar algunas y algunas otras no pero si han sido un revuelo en los últimos años y recordemos también pues que ahorita estamos viviendo estas etapas donde están lo que se llama prácticamente reviviendo el furor de los 80s con la serie The Stranger Things y pues es algo que prácticamente nos lleva a ver lo que es este cómic y a comparar a veces situaciones de esas décadas con algunas otras franquicias bien pues de qué va este cómic es un cómic simple simple sencillo que no tiene mucho que buscarle pero si te enfocas pronto en lo que es los viajes en el tiempo le vas a dar al clavo bien pues este cómic multipremiado ya ha tenido creo yo cinco Eisner ya o sea cinco de los premios que otorgan a los mejores cómics mejores coloristas mejores guionistas etcétera etcétera el premio Eisner para los que no sepan pues es un premio que se otorga a todos esos creadores de el mundo de la novela gráfica o de los cómics entonces estos ya recibieron su premio han recibido varios premios también algunos premios como bueno llegaron a ser parte de los finalistas de los premios Hugo que también son del arte gráfico todo esto pues comparado a todo lo que han hecho pues está muy padre muy bien es un acierto que lo haya traído editorial planeta en estos tomos pasta dura que son de una excelente calidad y que pues se han llevado sus premios ya a casa el Eisner es como el Oscar en las películas pero acá el Eisner viene siendo el premio para los comiqueros para lo que es el mundo comiquero bien pues este cómic te atrapa desde el principio te lleva hacia lo que son los ochentas iniciando con este grupo de chicas no son niñas son adolescentes y que envueltas en una pues aventura que empieza en una noche de halloween ellas se dedican a lo que es la entrega de periódicos o sea las periódiqueras pues por eso el nombre de paper girls en una noche de halloween y conocen a una de este cuarteto se conocen tres pero aquí mismo en esta noche conocen a una más que es a la que llaman la novata y se embarcan en una gran aventura que tiene que ver con mucha ciencia ficción con muchos viajes en el tiempo y otras cosas más así que vale la pena que chequen la historia el dibujo también está impresionante y la paleta de colores está aún mejor bien pues este cómic empieza en una aventura de 1988 con estas cuatro chicas que envueltas cada una en sus problemas y todo eso pues tratan de salir adelante con su vida entonces no es un un cómic muy parecido a lo que es stranger things porque ha habido muchas comparaciones que no 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 yo creo que lo único que es parecido a esta serie es que es en los dos ochentas pero pues realmente de hecho en este cómic no solamente es en los ochentas sino viajes en el tiempo que van tomando ellas sin saber qué es lo que está pasando con el mundo bien pues esta historia está escrita por el gran Brian K. Bauhan o Bau como le dimensionan creo que es el mismo escritor de varias ya obras que han tenido su nombre como por mencionar algunas We Stand and War que es un cómic que salió hace poco también en pasta dura y también recordemos Ex Machina Ex Machina también es un cómic de este escritor ya que Brian bueno vamos a llamarlo el señor Bauhan o Bauhan Bauhan es uno de los que ha sido muy prolíficos en el arte del cómic últimamente y se ha ganado muy buenos premios también aparte de esto se ha escrito The Last Man no sé si por ahí lo coleccionaron que también fue una serie que se completó hace poco y que es de él al igual que la genial saga saga también es de este escritor así que pues ya tiene su renombre ya tiene su nicho de seguidores y en realidad impresiona el dibujante es ni más ni menos que Cliff Chang es un genial artista todo lo gráfico que hace en verdad impresiona el diseño gráfico de este artista pues en verdad es excelente tú te vas a dar cuenta solamente de ver cada una de las viñetas y te vas a dar cuenta de la calidad de arte que tiene este artista tiene unos verdaderos diseños que impresionan que te llevan a lo que son los diseños tanto de paisajes como de trajes expresiones de las chicas bueno expresiones de todos en verdad te llama mucho la atención él es el dibujante de todos estos números que originalmente fueron publicados en grapas pero ahora los tenemos en seis tomos de editorial planeta genial y algo que quiero mencionar también pues es la importancia del color la paleta de colores llenándose de rasgos completamente neón como en este caso se notan en las portadas así fueron hechas lo que son las portadas y algo que incluyen aquí pues es parte de ello lo que es la ilustración de portadas y es verdaderamente excelente chequen estos estos tonos de color que tiene en los tonos monocromáticos que meten algunos de sus diseños principalmente en portadas pero dentro de los viajes del tiempo también te vas a encontrar con esos tonos tipo neón que ya mencioné que en verdaderamente te emociona verlos en los trazos gráficos de chiang miren nada más todo esto que se maneja en este genial cómic estos cómics se publicaron originalmente por image cómics ya saben que image cómics es una de las empresas importantes en lo que es la publicación de cómics en eeuu en el año 2015 y vino terminando pues en el 2019 el arte del color que es algo que quiero yo pues mencionar muy bien por lo que trato de que ustedes vean lo que es el colorido de todo esto es del gran equipo de matt wilson y daré fletcher que son artistas geniales de lo que es la la llevada de los colores en la situación gráfica de estos cómics y está sensacional es algo que en verdad vale la pena va muy de la mano este equipo tanto el color como lo que es la historia y el dibujo encaminados a lo que es pues la finalización de esta aventura de estas chicas y que te vas dando cuenta poco a poco de hacia dónde va miren esta chulada en verdad si es algo que vale mucho la pena tiene el factor sorpresa de varias cliffhangers que meten aquí y que vale la pena que nos nos lleve a cada uno de los siguientes números encaminados a lo que es esta historia aquí tenemos a brian bajan tenemos aquí chan el dibujante aquí tenemos a mad wilson y a jared fletcher que son los de el color excelente y aquí tenemos también a bueno pues las obras que les comentaba aquí tenemos a saga aquí tenemos el we stand también y lo tenemos en el punto con el paper girls que es parte de la obra de este genial autor como verán estos tomos están sumamente bien cuidados de una excelente calidad de editorial planeta que no me canso de repetir que siempre traen algo más arriba que las demás editoriales en cuestión de editorial en verdad si vale tenerlos en la colección ojalá y algún día porque estaba en pláticas que lo llevaran a la televisión igual en una serie espero y que pronto la la adapten para llevarla a alguna de las plataformas ya que últimamente por medio de las plataformas están sacando mucho mucho de novela gráfica mucho de cómics está impresionante este cómic y yo no hago más que recomendarlo vale la pena creo que cada tomo ahorita está en 398 pesos así que si quieren tener esta colección se puede ir pidiendo en editorial planeta y también con algunos distribuidores como en mi caso pues aquí en el club de coleccionistas de cómics tampoco los conseguimos y también hacemos envíos así que si tú eres de los que esté interesado en esta obra no dudes en darle una oportunidad cómprate el número uno si quieres para que le des esa oportunidad y te va a amarrar vas a darte cuenta de lo que es en realidad este cómic y que poco a poco te vas a ir sumergiendo en esta historia de viajes en el tiempo con cuatro adolescentes cada una con sus problemas pero que poco a poco se va forjando una amistad que las hace salir avante en esta gran aventura bien por mi parte es todo espero y les haya agradado este vídeo espero y les den like al vídeo lo compartan también suscríbanse por favor ahí toquen la campanita para que no les falte ninguno de estos vídeos ya saben que nosotros compartimos vídeos de cómics que normalmente pues no están de moda o simple y sencillamente no son de marvel o dc bueno pero en realidad hay muchos otros geniales yo para mí este cómic es de los mejores que he leído y está simplemente recomendado al 100% lindos que se ven en la colección de esta manera miren nada más con estos colores neón de estos geniales artistas y excelente calidad gracias por estar aquí y no puedo decir más que abrazos poderosos